Bueno, ejercicio 1.20 te pide hallar una base de cada uno de los cuatro subespacios fundamentales de la matriz te dan una matriz A y te piden CAB igual a 2-3Y, 3 más 2Y me preguntan si existe un X perteneciente a C2 tal que A por X es igual a B si la respuesta es afirmativa, hallar todas las soluciones del sistema A por X es igual a B Bueno, un primer paso vendría a ser hallar los cuatro subespacios fundamentales de la matriz A que en este caso son fil de A, col de A, null de A y null de A de respuesta Bueno, si comenzamos por el fil de A, venimos y nos damos cuenta de que el fil de A puede estar generado por 1Y y menos 1 Ahora, lo que quedaría preguntarnos es si el conjunto es linealmente independiente o no Bueno, un método podría ser usar el método práctico que de seguro lo conozcan así del CBC y consiste en poner los vectores en filas y comenzar a triangular la matriz y en caso de que te queden filas nulas entonces significa que el conjunto es linealmente dependiente Bueno, comienzo a triangular, voy a hacer fila 2-I por fila 1 y el resultado lo voy a poner en fila 2 Bueno, cuestión que me queda 1Y, 0, 0 Bien, porque I-I por 1 te va a quedar 0 y menos 1 por... menos 1 menos I por I te va a quedar 0 también Bueno, dado que se anuló una fila entonces puedo concluir que el conjunto original es LD como acá no hice intercambio de filas yo sé que en la primera fila está B1 y en la segunda fila está B2 y quien se anuló fue B2 por lo tanto este vector puedo considerarlo como combinación lineal de 1Y así que esto lo puedo por así decirlo como tachar porque digo que es redundante y puedo decir que el fil de A en definitiva está generado únicamente por este este no hace falta y si tuviera que dar una base del fil de A bueno doy como dato este 1Y bien y ya para tipo dato extra voy a poner que la dimensión del fil de A es igual a 1 bien bueno luego voy a hacer lo mismo por el col de A col de A va a estar generado también por 1Y y menos 1 esto se ve porque la matriz A justo es una matriz simétrica así que el fil de A y el col de A para este caso nos está dando casi que lo mismo si vuelvo a pensar en que el col de A está generado por 1Y y menos 1 lo que quedaría preguntarnos es si el conjunto es LD o no cosa que ya sabemos porque ese procedimiento lo hicimos antes acá bueno cuestión que yo pueda agarrar tachar esto y decir que el col de A puede estar generado únicamente por este vector y si me tocara dar una base del col de A bueno propongo este nada más dato extra dimensión del col de A es igual a 1 bien después busco el null de A bueno hay que recordar un poco o sea buscamos un X perteneciente a los complejos en este caso a C2 tal que A por X es igual a 0 bien entonces yo vengo traigo la matriz A lo multiplico por un X1, X2 que representa un X perteneciente a los complejos perdón un X perteneciente a C2 que es genérico y lo igual a el 0, 0 bien y ya lo que quedaría sería resolver el sistema que esto lo podemos hacer por medio de Gauss bueno cuestión me queda 1Y y menos 1 hago fila 2 menos Y por fila 1 y pongo un resultado en fila 2 me queda esto y bueno hay que traducir esto esto viene de resolver un sistema específicamente este sistema de acá o sea es 1 por X1 más Y por X2 de acá lo que puedo sacar es que bueno ¿qué pasó? ajá acá de acá lo que puedo sacar es que X1 es igual a menos Y por X2 bien así que vengo y digo bueno estoy buscando un X que pertenece a C2 tal que se escribe como un X1 y X2 ya que X1 es igual a menos Y por X2 lo que te quedaría sería reemplazar esto por menos Y por X2 después saco factor común X2 por así decirlo o saco el escalar para acá y me queda que es X2 por menos Y por 1 bien para todo X2 perteneciendo a los complejos entonces en definitiva el null de A puede estar generado por este vector de acá bien menos Y1 y si me tocara dar una base del null de A bueno puede ser este mismo ahora con null de A traspuesta lo que va a pasar es exactamente lo mismo porque o sea si transpongo la matriz por el hecho de ser simétrica me queda exactamente igual y si me toca resolver el sistema me queda la misma relación y es que el null de A traspuesta está generado por el menos Y1 que es lo mismo que teníamos antes y bueno si me tocara dar una base del null de A traspuesta vendría a ser el propio menos Y1 y la dimensión de ambas sería 1 lo voy a poner acá dimensión del null de A es igual a 1 y dimensión del null de A traspuesta también es 1 bueno ahora vamos a a ponernos a analizar un poco esto y nos dice sea igual a sea B igual a 2 menos 3Y 3 más 2Y me preguntan si existe un X perteneciendo a C tal que cuando yo hago A por X eso es igual a B bueno recordemos o sea qué es lo que tiene que pasar acá yo quiero saber si este sistema tiene o no tiene solución antes de ponernos a hacer cualquier cuenta lo más fácil es verificar si por lo menos B pertenece al call de A entonces yo me pregunto B pertenece al call de A y bueno recuerdo quién es la matriz A y quién es el call de A el call de A está generado por este único vector por 1Y ¿bien? bueno entonces me pregunto para que B pertenece al call de A qué tiene que pasar y bueno B se tiene que escribir como combinación lineal de las columnas de A entonces en definitiva yo puedo decir bueno alfa por 1Y es igual a 2-3Y 3 más 2Y o sea existe un alfa tal que se cumpla esta relación esta igualdad bueno queda resolver ¿no? o sea yo puedo poner acá alfa y por alfa igual a 2-3Y 3 más 2Y y bueno recordemos que dos vectores son iguales si son iguales en sus componentes ¿no? cuestión que acá me queda un un sistema me queda que alfa es igual a 2-3Y y que Y por alfa es igual a 3 más 2Y bien entonces de acá lo que saco es que alfa es 2-3Y ahora me pregunto ¿se cumple esta igualdad? el sistema tiene solución y bueno vamos a ver Y por 2-3Y es igual a 3 más 2Y bueno Y por 2 te va a quedar 2Y después menos 3 por Y cuadrado Y cuadrado es Y cuadrado es menos 1 así que multiplicado por menos 3 te va a quedar más 3 y esto es igual a 3 más 2Y ¿sí? o sea en definitiva se cumple la igualdad entonces yo lo que puedo decir es como B pertenece al col de A porque ya demostramos que el sistema tiene solución o sea acá me están diciendo alfa tiene que valer alfa existe y no tan solo existe sino que vale 2-3Y entonces como B pertenece al col de A entonces existe un X existe X vamos a poner existe X perteneciente a C2 tal que A por X es igual a B ¿bien? bueno ahora me pregunto ¿puedo hallar un X? o sea sé que alfa tiene que valer 2-3Y pero vamos a preguntarnos esto A por X igual B siendo A esta matriz 1Y y menos 1 vengo acá pego esto ¿y acá ¿quién era? sí 2-3Y 3-2Y yo me pregunto yo quiero proponer un X aunque sea uno nada más no sé por el momento no me pongo a analizar si tiene infinitas soluciones o tiene solución particular nada más no yo sé que B pertenece al COLDEA así que ese X existe ¿hay alguna forma de que yo pueda proponer uno? y bueno vamos a ver esto ustedes lo van a escribir como un X1 o un X2 algunos lo van a escribir como un alfa y un beta en este caso yo lo voy a dejar alfa y beta para ver una cosa siguiendo como que este mismo paralelismo con lo que habíamos hecho antes yo sé que por lo menos alfa tiene que valer 2-3i ¿bien? entonces yo voy a poner bueno 1i i-1 y alfa voy a poner que vale 2-3i ahora de beta no tengo información no tengo ni idea de cuánto vale pero yo voy a proponer cero por ejemplo cero bien ahora lo que queda preguntarnos es si se cumple la igualdad o no bueno en este caso vamos a hacer fila por columna entonces lo que yo tengo que hacer acá es decir bueno 1 por 2-3i más i por cero es igual a 2-3i si porque si yo hago 1 por 2-3i esto me queda 2-3i más i por cero esto da cero así que se cumple la igualdad genial ahora cuando yo hago esta fila por esta columna de acá qué es lo que pasa bueno tengo que i por 2-3i más menos 1 por cero es igual a 3 más 2i bueno distribuyo acá me queda 2i más 3i no 2i menos 3 por i cuadrado que esto dijimos que era al final más 3 esto da cero y esto me queda 3 más 2i es lo mismo ¿no? sí bueno genial listo entonces si yo quisiera si a mí por lo menos me preguntaran una x una x cualquiera yo puedo decir que por lo tanto x igual a 2-3i 0 es una solución bien bueno llegados a este punto ya sabemos que b pertenece al col de a si me llegaran a preguntar una única x soy capaz de responder por lo menos uno es decir puedo decir que bueno basta con que x sea igualado a 2-3i y 0 para que se cumpla esta igualdad pero después viene la pregunta de si ese x existe me piden hallar todas las soluciones de a por x igual b ¿cómo estoy seguro de que esta solución que yo propuse es la única solución? ¿o cómo sé que es una de infinitas soluciones? o sea ¿cómo yo justifico eso? bueno siempre tenemos que recordar que todo está conectado o sea yo vengo acá vengo a mi matriz a y me pregunto ¿cuál es el rango de la matriz? por un segundo vamos a hacer ese trabajo ¿cuál es el rango de la matriz? y bueno ya yo les he dicho a ustedes bastantes veces que la dimensión del fil de a es igual a la dimensión del col de a que esto coincide también con el rango de la matriz a ¿no? y bueno en este caso la dimensión del fil de a nos dio 1 y eso conectó también con la dimensión del col de a que también nos dio 1 por lo tanto no le queda de otra que el rango de a sea igual a 1 ¿bien? después si vamos a la parte teórica me lo puede hacer esto no sé por qué está ahí está bueno acá nos dan los cuatro espacios fundamentales col, fil, nul de a nul de a traspuesta y si nos piden hallar o resolver el sistema a por x igual b nos importa a veces saber si tiene infinitas soluciones o si tiene únicas soluciones antes de mandarnos a hacer cuentas y bueno acá tenemos como una especie de regla que nos dice que tendrá solución única si las columnas de a son el i o si la dimensión del col de a coincide con el número de columnas en este caso otra forma es decir que tendrá infinitas soluciones si el rango de a es menor a n bien otra forma que yo suelo decir bastante es que nos preguntamos si el rango de a es máximo o sea el rango máximo posible es 2 ¿no? si a es 1 si a es 1 matriz 2 por 2 su rango máximo posible es 2 puede ser 2 o puede ser menor a 2 entonces en este caso ya yo demostré que el rango de a es 1 si o si tiene que ser 1 así que uno lo que puede decir es como rango de a no es máximo entonces tendrá infinitas soluciones ¿bien? bueno listo y si tiene infinitas soluciones ¿cómo puedo escribir todas esas soluciones? y bueno acá hay una forma que te dice que todas las soluciones se escriben como un x particular más un x del homogéneo que el x del homogéneo o sea son las soluciones que pertenecen al sistema homogéneo es decir todas las soluciones que pertenecen al null de a ¿bien? así que bueno yo sé que todas las x que pertenecen a c2 son tales que se escriben como un x particular más un x del homogéneo genial entonces esta solución que yo propuse antes es una de tantas ahora yo quiero todas las soluciones bueno voy a hacerlo de dos formas primera forma uno es decir bueno ya está yo sé que todas las soluciones se escriben como un x particular más todas las soluciones del homogéneo bueno así que ya yo tengo el x particular ya yo llevo un x particular yo dije que esto es solución del sistema ¿no? incluso lo demostré sé que a por esta x que propuse es igual a b así que listo yo voy a poner 2-3i cero más y ahora necesito encajar todos aquellos vectores que pertenecen al null de a bueno vengo acá recuerdo quien es el null de a el null de a está generado por el menos i1 y yo agarro y digo bueno necesito poner todas esas soluciones así que voy a poner alfa por menos i1 y esto pasa para todo alfa perteneciente a los reales ¿bien? entonces esta corresponde con todas las soluciones estas son todas las soluciones ¿bien? después vamos con la segunda forma supongamos que tú no logras darte cuenta y lo que yo te diría es simple a ti te piden resolver este sistema bueno resolvamos ese sistema o sea a es es esto así que yo voy a copiar acá acá pueden poner alfa y beta o x1 x2 vamos a poner x1 x2 aunque yo suelo poner alfa y beta ¿no? ¿y quién era b? b era 2-3i 3-2i me estoy dando cuenta que esto era alfa perteneciente a los complejos ahí está bueno se supone que si yo resuelvo este sistema debería llegar a por lo menos algo parecido a esto a todas las soluciones que propuse antes bueno resolvemos un segundo voy a hacer bueno ahora sí bueno resolvemos voy a agarrar voy a armar esto 1 y y menos 1 y lo voy a extender a 2-3i 3 más 2i ¿bien? bueno triangulamos como antes yo quiero hacer fila 2 menos fila 1 y poner el resultado en fila 2 quiero hacer un 0 acá así que voy a multiplicar por i la fila 1 bueno voy a poner acá fila 2 fila 2 es i menos 1 barra 3 más 2i después i por fila 1 te va a quedar i por 1 te va a quedar aquí después i por ¿cómo es? i por i te va a quedar menos 1 y después te va a quedar i por 2-3i y esto lo tengo que restar bueno me queda que i-i te va a dar 0 menos 1 más 1 te va a quedar 0 y esto acá lo que va a pasar es que tienes que poner acá 3 más 2i menos i por 2-3i bueno esto cuánto lo voy a hacer más rápido en la calculadora 3 más 2i menos i por 2-3i a ver que me sale me sale 0 perfecto todo esto es igual a 0 genial cuestión que triangulado me queda 1 i 2-3i 0 0 bueno genial entonces yo lo que voy a hacer es bueno esto viene de un sistema que se escribe como 1 por x1 voy a poner acá 1 por x1 más i por x2 igual a 2-3i bien entonces acá lo que puedo hacer es despejar x1 y decir bueno esto es 2-3i menos i por x2 después siempre hay que recordar que estamos buscando estamos buscando un x que pertenece a c2 bueno busco un x que pertenece a c2 tal que x se escribe como un x1 y un x2 bueno x1 es 2-3i menos i por x2 y x2 es un parámetro libre ¿no? puede valer cualquier cosa bien y acá comienzo comienzo a desacoplar todo lo que tenga comienzo a agrupar todo lo que tenga x2 y todo lo que tenga o lo que no tenga x2 bien en este caso yo lo que voy a hacer es bueno acá voy a poner todo lo que no tenga x2 2-3i no tienen x2 y acá abajo en la segunda componente no hay nada sin x2 así que es 2-3i más acá voy a poner menos i por x2 y acá voy a poner x2 y para finalizar lo que voy a hacer es sacar ese x2 menos i y acá 1 para todo x2 perteneciendo a los complejos bueno genial entonces esto coincide con la solución particular y esto coincide con las soluciones pertenecientes a los homogéneos y nos quedó exactamente igual que antes ¿no? un x particular más todas las soluciones de los homogéneos genial y bueno está perfecto o sea de las dos formas funciona esto o sea lo preferible es que lo hagan de la primera forma pero si no les sale de la primera forma no se preocupen lo puedan hacer de la segunda debería quedar igual con respecto a esto en caso de que no se den cuenta que si el rango de A es igual a 1 también podemos usar la otra fórmula que le dice que rango de A más la dimensión del null de A es igual al número de columnas de A que el número de columnas es 2 ya yo tengo datos de la dimensión del null de A nosotros habíamos dicho que era igual a 1 acá está 1 entonces por medio de esta fórmula lo que saco es que el rango de A es igual a 2 menos 1 o sea 1 de nuevo nos queda lo mismo todo encaja todo es perfecto así que bueno así se haría el ejercicio 1.20 cualquier cosa me dejan en los comentarios ¡Valeos! ¡Valeos!